Las hienas manchadas son unos famosos carroñeros que suelen alimentarse de los restos dejados por otros depredadores, punto. Pero estos fornidos animales también son hábiles cazadores, coma, capaces de abatir ñus y antílopes, punto. También cazan y comen aves, coma, lagartos, coma, serpientes e insectos, punto y aparte. ¿En una África cada vez más superpoblada, coma? ¿Las hienas y los humanos entran en contacto con frecuencia, punto? De hecho, coma, los Masái de Kenia y Tanzania cohabitan con ellas en los mismos territorios, punto. Sin embargo, coma, estos inteligentes y audaces animales saquean alacenas y cosechas, coma, y se les achacan numerosas pérdidas de ganado e incluso de vidas humanas, punto. En algunas regiones trashumantes se las ha intentado ahuyentar y han sido objeto de intensas cacerías, coma, ya que se les considera alimañas, punto y aparte. Las hienas manchadas están presentes en gran parte de África, coma, y más hacia el este, coma. Desde Arabia hasta India, punto. Aunque se parecen a los perros, coma, en realidad están más relacionadas con los gatos, punto. Tienen un sentido del oído muy desarrollado, coma, y disfrutan de una excelente visión nocturna, punto. Son rápidas y pueden correr largas distancias sin acusar el cansancio, punto. Cuando cazan, se esfuerzan con ahínco y luchan por el botín hasta quedar exhaustas, coma, coma, ya sea entre ellas o contra otros animales poderosos, coma, como los leones, punto y final. ¡Gracias! ¡Gracias!